Muy bien, vamos a revisar como viene nuestro S166 con GPS, es de Toy Sky Ya saben, me gusta revisar todos estos drones con GPS y que tienen cámara HD para ver que tal se comportan Como les digo, poco a poco van bajando de precio todos estos drones que ya traen GPS Y me gusta revisarlos para ver cuáles son los buenos, que siempre les he dicho que hasta el momento Los que más me han gustado y que hacen lo que prometen es el X5 y el Bux 2 SE Y también se me estaba olvidando el Beast ZLRC y quiero revisar este a ver que tal se comporta Todos esos que les acabo de mencionar, los motores son brushless, son sin cepillos Y todavía no me encuentro uno con cepillos que me convenza así 100% Y este es precisamente un drone con motores con cepillos, así que quiero ver que tal se desempeña Se siente, pues si tiene la sensación de ser un drone de juguete, la verdad es que si Bajamos esto de acá, tenemos esta parte de aquí como en muchos otros para poner nuestro teléfono Lo que me gusta del control es que tenemos LEDs que nos indican que estamos haciendo Y los botones también tienen un indicador Las velocidades, foto o video, despegar y aterrizar y activar o desactivar el GPS Nuestro modo headless y el regreso a casa, ok? Y nuestro botón de encendido, que ahí hay otra cosa importante Los controles ya están empezando a venir con batería integrada y se cargan Déjame ver, ¿dónde está el puerto? Aquí, con micro USB, así que por ese lado están muy bien estos controles Me gusta que ya no haya que ponerles baterías Y ahora sí, vamos a revisar a nuestro drone Aquí lo tenemos, como se pueden dar cuenta, se dobla las hélices, no son fijas Y seguramente debajo tenemos, sí, aquí tenemos el cargador, vean esto Tenemos el cargador del control, ahí está el micro USB que se conecta al USB Y tenemos el cargador de la batería del drone, que también es micro USB Ok, ahorita revisamos la batería Tenemos juego de hélices, de tapas para las hélices Y ya saben, un desarmador Y nuestro instructivo para que lo chequen Y vean cómo conectar a la app, de dónde se descarga, etc Así que todo eso viene ahí Y además viene con protectores para los que son principiantes Así que si no quieren dañarlo, ponen los protectores y listo, ok? Así que ahí está, vamos a estirarlo Porque quiero que vean el tamaño que tiene con respecto a mis manos Vamos a sacar la batería Es una batería de dos celdas, wow! De 1300 mAh Y aquí es en donde está el conector o el puerto de carga Así que está práctico para cargarlo en todas partes Siempre vamos a encontrar un enchufe USB en el coche, etc Tanto el control como el drone se cargan con USB Ahora, aquí está nuestra cámara Que la inclinación se ajusta con la mano No se puede ajustar con el control, lamentablemente Pero bueno, este drone es mucho más económico que los otros que les mencioné En ellos sí se puede ajustar la inclinación de la cámara Y aquí podemos ver nuestra antena que transmite al teléfono Y bueno, eso es todo, es bastante sencillo Como les decía, lo importante es que tiene GPS Y quiero salir a probarlo para ver cómo se desempeña esa parte Y obviamente la calidad de la cámara Porque aquí hay algo importante Tenemos que sacar la cámara, me parece Porque hay que desatornillar esto de aquí con el desarmador que viene Y aquí debajo tenemos el puerto micro USB Para meterle nuestra memoria Y que las fotos y el video se guarden ahí En lugar de transmitirse al teléfono Y que solo así se guarden Porque en algunos drones no tienen espacio para memoria Y entonces las fotos llegan con un poquito de menor calidad A nuestro teléfono y a nuestro control Así que que tenga ese espacio me gusta Lo que no me gusta es que hay que quitar los tornillos Para meter la memoria Pero de nuevo vamos a ver qué tal funciona esta cámara Así que vamos a salir a probar A el S166 de Toy Sky Ahí se los voy a dejar abajo en la descripción Y vamos a salir a probarlo Muy bien señores Estamos aquí afuera para probar nuestro S166 Y como pueden escuchar ahí en el micrófono Está haciendo un poquito de viento Voy a voltearme ¿Lo ven? Así que va a ser bueno para ver qué tan estable es con el GPS este drone Así que ojo Primero hay que calibrarlo Entonces lo vamos a poner en el suelo Y en lugar de encender primero el control Encendemos el drone Ok Ahí ya está encendido me parece Que con la luz del sol no alcanzo a ver Si ahí ya está encendido Y después encendemos nuestro control Ok Y vimos que parpadeó aquí la luz roja Y eso nos dice que ya está conectado Ahora para calibrarlo Vamos a mantener presionado nuestro botón de giro Este de aquí 3 segundos Y van a parpadear las luces del drone Y después de eso Ahora vamos a calibrar Digamos que el magnetómetro Vamos a dejar presionado nuestro botón de geomagnética 3 segundos Y vamos a rotar nuestro drone Una vuelta Y después Viendo hacia abajo Otra vuelta entera ¿Lo ven? Y entonces Ahí Ya está Calibrado Entonces Ahora voy a conectarme vía wifi A lo que nos conectamos Es algo que se llama CSJ Y algunos números ahí extraños Y ya que se conectó Vamos a abrir la app CSJ GPS Y lamentablemente la app no gira Entonces voy a tener que girar mi teléfono completamente Y entonces ya que abrió la app Vamos a presionar aquí Enter the operation interface Vamos a darle permisos para que pueda Guardar Todos los archivos en el teléfono Y entonces Si Ahí tenemos ya la señal Ahora por alguna razón está de cabeza Voy a ver si puedo Girarla Ok Es con este botón de flechitas Nos endereza La vista que tiene el drone Y aquí de este lado Tenemos un indicador De señal Y tenemos Cuando ya está con GPS Tenemos el indicador Que nos dice Ready to fly Entonces Podemos Despegar desde aquí Lo presionamos una vez Para desbloquearlo Dice Unlock and take off Y después Desbloqueamos hacia acá A ver Vamos a desbloquearlo Y ahora sí Y ahora sí Volvemos a presionar Y se va a elevar Muy bien señores Como se dieron cuenta El drone ha fallado Pero en realidad No es el drone Lo que falló Es el cargador El cargador No sirve Y por lo tanto No carga bien la batería ¿Por qué les digo todo esto? Porque ya quería mostrarles Que deben de hacer En caso de que Un drone llegue Descompuesto O una de sus partes No funcionen Y aquí les vienen Algunos tips En primera En cuanto reciban El paquete Revisen que todo Este entero Y que todo funcione Normalmente Todas las tiendas Que yo les sugiero Tienen de 3 a 7 días Dependiendo la tienda Chequen Ahí en las preguntas Frecuentes Sobre la garantía Que les dan Tienen esos días Para revisar Que todo este bien Si algo está mal O si algo falla Tómenle foto O video A la falla Y ya sea por chat O por correo Exponganles el problema Que tienen Y el número De orden Con el que pidieron Su producto Ahí viene todo En su cuenta Y dependiendo Que tan grave Sea el daño O les regresan Su dinero Les mandan otro O en mi caso Me van a enviar Un nuevo cargador Nada más Aunque me lo van a enviar Por el correo Tarda de 1 a 2 3 meses A veces en llegar Así que Mucho ojo Con eso Así que En lo que me llega El cargador Pues voy a cargar La batería La tengo que desarmar Y la voy a cargar De forma manual Como se cargan Las baterías De los drones Con un cargador De hobby O uno profesional Pero quería aprovechar Que me pasó esto Para que ustedes sepan Que si hay garantía Pero de nuevo Son de 3 a 7 días Dependiendo la tienda Y es tan sencillo Como contactarlos Darles el número De orden Y enviarles evidencia De la falla O el problema Que tengan Así que Mucho ojo Entonces Vamos a terminar De revisar Este pequeño drone Ok señores Ya está cargado Nuestro drone Ahora sí Así que Vamos a probarlo Acá afuera Voy a ponerlo Hay un poco de viento Pero vamos a sentarnos Porque acuérdense Que tenemos que calibrarlo Antes Entonces Lo vamos a poner En horizontal Dejamos presionado Nuestro botón de giro 3 segundos Y vamos a ver Que parpadean las luces Y cuando dejan de parpadear Es que ya está calibrado Después El geomagnético Vamos a ver Que nuestras luces También están parpadeando Vamos a girarlo Hasta que las azules Se queden encendidas Y ahora lo vamos a voltear Hasta arriba Hacia arriba Y lo vamos a girar De nuevo Y ahora vamos a ver Que empiezan A parpadear Ok Entonces Ya está calibrado Después Vamos a esperarnos A que Los gps Se agarren Y acá abajo Nos va a decir Ready to fly Y ahora sí Vamos a despegar Entonces Presionamos nuestro botón Y Lo desbloqueamos Y de nuevo Lo presionamos Y Se va a elevar Ok Así que Ahí lo tengo Sobre mí Pueden escuchar El viento Y vamos a avanzar Un poco Y vamos a subir Acuérdense Lo tengo En la velocidad Lenta Vamos a empezar Eso sí Acuérdense Aquí arriba Tengo Para tomar foto Y video Esa es una foto Sencilla Voy a voltearlo A ver si me puedo Tomar yo una foto Estoy sentado En el piso Y me voy a hacer Un poco Hacia atrás Y hacia abajo Yo creo que ahí estoy Entonces Ahí va una foto Ok Para que vean Más o menos La calidad de la cámara Y entonces Ahora eso sí Voy a empezar A grabar video Vamos a darle aquí Foto video Entonces Estoy grabando video Hay que mantener Presionado el botón Para que grabe el video Y Voy a tratar de hacer Una droni Sin editar Así que ahí está Vean como mantiene Bien la posición Si tiene un poco De juego Pero Vuela sin problema Así que Voy a tratar de hacerme Una droni Con este drone Déjenmelo Apunto bien Ok Ahí estoy Así que Voy a detener el video Hay que dejarlo presionado De nuevo Para que se detenga El video Y vamos a empezar Un nuevo video Y ahora sí Vamos a hacer una droni Entonces vuelo Hacia atrás Que dejé de salir En el cuadro Y empiezo a subir Y ahí va mi Mi droni Un poco Que obviamente La cámara No tiene estabilizador Pero Ya ustedes decidirán Que tan bien graba o no Lo bueno de este drone Es que es barato Tiene el posicionamiento Por GPS Y pues nos ayuda A eso bastante Por ejemplo A conocer la distancia Aquí en el control Podemos ver Que está a 25 metros Y a 9 metros Y medio De altura Ok Vamos a Voy a detener el video Y voy a subir La velocidad de respuesta Con el botón de acá Porque quiero que vean Que tan rápido es Ahí estoy bajando Y avanzando Al mismo tiempo Vean Voy a tratar De ser un poco Más agresivo Ahí estoy bajando Y Creo que Lo forcé mucho Y perdí un poco De potencia Al hacer ese giro forzado Pero Veanlo Es ágil Digo Para el precio Que tiene Creo que está bien Por el GPS Creo que es el más barato Con GPS Que hay Lo único Que no me gusta De este drone Son los motores Que son motores Con cepillos Entonces Prácticamente Todos los drones Con GPS Ya traen Motores brushless Que duran mucho más Pero estos En algún punto Digo Se necesitan Muchos vuelos Pero en algún punto Se van a acabar Porque se desgastan Los carbones Que tiene Pero en general Vamos a grabar De nuevo video En general Creo que está bien No deja de ser Un juguete Porque pues La cámara No es tan buena Y no tenemos control Sobre la inclinación De la cámara Aunque de nuevo El GPS ayuda mucho Así que señores Si les gusta este drone Se los voy a dejar Ahí abajo En la descripción De nuevo No es así Súper avanzado Pero para lo que cuesta Por el GPS Que trae Puedo decir Que si Vale un poco La pena Aunque Si Pueden juntar Un poquito más Pues mejor Cómprense El X5 O el Bugs 12 SE O el Beast Porque pues Ya son motores Con cepillos Tenemos control Sobre la cámara Por ejemplo En el Beast Podemos controlar La inclinación Y aparte El movimiento del drone Ajusta un poco Esa inclinación Para que no afecte tanto Entonces Ya depende De ustedes Pero vean Como sigue ahí En su posición No lo he movido Absolutamente nada Y tengo el control En la mano Y voy a tratar De ver Cuanto dura La batería Así que No los voy a aburrir Viendo cuanto tiempo Está ahí volando Pero Ahorita les cuento Cuanto tiempo Va a volar En total Así que lo voy a dejar ahí Y nada más Quiero probar Esto del regreso A casa Así que Se supone Que despegué Por aquí En donde estoy Vamos a aplicarle Aquí en return Y vean Viene hacia acá Y Híjole Lamentablemente Está el sol Justo arriba de mí Pero ahí empieza A bajar Vean Se equivocó Un metro Así que Para lo que cuesta Creo que no está tan mal Así que Vamos a volverlo a centrar Vamos a cancelar El regreso a casa Y vamos a despegar De nuevo Así que Les cuento Cuanto dura la pila Y pues bueno Señores Recuerden que Esto es Trompedia No lo fuercen Con el giro Coordinado O sea Los dos palancas Porque si no cae Pierde mucha potencia Y Nos vemos en la próxima Música Música Gracias por ver el video.